Me llamo Natalia Bardales, tengo 20 años y es la primera vez, como le decía a Polo afuera, que vengo a hacer algo así. Antes lo hacía con la parroquia, bueno, para confirmar era obligatorio que hagamos eso. Bueno, y es una manera de reivindicar quizás todos los errores que he cometido en todo el año. Y como dijo Joel, no sé, sentirme más cerca a Dios, de que he estado un poco, más o menos, ahí, alejada. Y me gustó mucho y espero que Polo me siga pasando a la voz. No lo dudes. Cada vez que haya eso, porque a mí de verdad me gusta colaborar y tengo muchas cosas para regalar. Muchos hermanos que también quieren regalar, todos en mi casa siempre hemos estado cerca de Dios, pero la que se alejó, a veces fui yo. Pero bueno, gracias por darme esta oportunidad.